¿Es todo tan raro? ¿Cómo debemos comportarnos cuando le veamos? Bueno, también será raro para él, ahora que lo sabemos todo. Lo único que sé es que no le volveré a mirar igual. Sigue siendo un ser humano, la mayor parte del tiempo. ¿Pero de quién estamos hablando? De Oz. ¿De quién hablabas tú? De nadie. Sí, en ese momento. ¡Pero bueno! Yo los puedo. ¿Qué le pasa? Hola. Sander, te debo algo por lo que hiciste. ¿Qué hiciste? En realidad no es nada de lo que debamos hablar. Nunca. Ya sé, ya sé. Es que... bueno... gracias. Esto sí que es raro. ¿El qué? Es que no está bien que un chico le guste a otro chico solo porque se encontró en el vestuario con él en donde no ocurrió absolutamente nada. Ya te dije que no insistieras. Solo me refería a que no me mirase debajo de la falda. Oh, ya. Eso es lo raro. Las rarezas abundan últimamente. Será la luna. Influye sobre la gente. Eso he oído. Desde luego añadirá un problema a las relaciones entre Oz y Willow. ¿Qué relaciones? ¿Qué vida podrían tener juntos? Hablo de una escuela de amaestramiento, de aprendizaje. Oz estará siempre en el patio enterrando sus cosas y su progenie puede volverse contra él. No sé. Me parece que Oz es un tío legal. Lo único que digo es que no está segura con él. Si dependiera de mí. Sander. No depende de ti. Hola. Hola. ¿Quieres empezar tú? He hablado con Gilles. Dice que me pondré bien. Solo tengo que encerrarme cuando se acerque la luna llena. Aunque lo dijo con otras palabras. Y con un globo. Siento que todo acabara así, disparándote yo. No importa. Casi te como. No te preocupes. Pero yo hubiera preferido que me lo contaras. Es que no sabía qué decir. No todos los días se da uno cuenta de que ese es un hombre lobo. Es bastante monstruoso. Puedes tardar un par de días en acostumbrarte. Sí. Es una complicación. Así que... Tal vez lo mejor sería... Que... ¿El qué? Pues... Que me alejara de ti algún tiempo. No lo sé. A mí me sienta muy bien que estés en mi vida. ¿Quieres decir que aún...? Bueno... Me gustas. Eres cariñoso y divertido. Y no fumas. Bueno, eres un hombre lobo, pero... No todo el tiempo. En fin... Yo tampoco sirvo para mucho durante tres días al mes. Tú sí que eres humana. Así que... Yo... Si tú... Yo... Seguro que yo sí. Vale. Pero nada de mordiscos. De acuerdo. Un hombre lobo enamorado. Un hombre lobo enamorado. Pues... Lobo... Un hombre lobo enamorado. Un hombre lobo enamorado.